¿Les parece si revisamos el over-under de triunfos de los equipos? Ah, déjamelo, abro si gustas. Ah, qué duro. Porque aquí teníamos unos desde antes. Exactamente, ¿Cómo va a cambiar la percepción de cada de cada uno? Ay, qué digo. Y y y acá acá lo traigo este. No venía listo. Eh, no, pero es que me tope un 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 artículo donde dan la marca para cada uno este de los equipos el pronóstico. ¿Sí? Arizona, vámonos con Arizona. El over-under es ocho y medio. Hijo está. El over-under para la gente que que a lo mejor no lo sabes. El ganados y perdidos. Más de ocho o menos de ocho. Y aprovechamos para dar noticias en este rápidamente. Malcom Butler se retira. No hay razones. Se me hace muy hermético que personal y nada más. El año pasado fue muy bueno para él con Tennessee. De hecho fue el mejor esquinero de 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 Tennessee. Este y bueno lamentablemente seguramente una situación personal importante. Yo creo que hice que también otro de los titanes de Tennessee también se retira el día de hoy. El año pasado él criticó mucho a la directiva de Tennessee porque lo había negociado al equipo de los broncos de Denver. Fue a Denver en la segunda semana se lastima, quedó fuera toda la temporada y ahora se retira. Sí. Entonces como diciendo titanes te lo dije recordaremos a Malcom Walter toda la vida por esa jugada. Eh por esa interferencia que cometa y que no que no nadie dijo nada por la emoción porque es una interferencia. Va y choca al 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 receptor y lo saca de posición. No le vamos a entrar en ese debate. Todos estuvimos felices. Ocho y medio creo que va a estar el under porque yo he yo he dicho que hay focos rojos en Arizona que mucha gente no ve. Yo creo también que voy a ir voy a hacer en ocho juegos pero o sea va a quedar ocho nueve probablemente Arizona pero lo que voy yo es veo muchos focos rojos en Arizona Enrique y la gente no no me gusta el ataque terrestre del equipo de Arizona este necesitan mejorarlo. Y James Conner no sabe leer huecos. La la el pronóstico de los expertos algunos expertos que sacaron ahí un consenso es que va a terminar con los cardenales de Arizona ocho y medio las altas y las bajas. Yo sí confío yo voy arriba. Vas vas arriba. Sí, sí, sí. El pronóstico es de diez siete hay el grupo de expertos que hicieron esto. Atlanta altas y bajas siete y medio. Me parece me parece demasiado. Meterle la nita ahí. Exactamente yo también iría a las bajas y el pronóstico que ellos están dándoles un cinco doce. Bastante lógico. Voy con el pronóstico de ustedes también en ganados y perdidos. Bajas. Bajas pero no. No, yo creo que van a ganar a lo mejor entre seis y cinco juegos. Seis y cinco juegos. Me voy igual. Seis y cinco. Seis y cinco. Seis y cinco. Baltimore. El under y está en once. Híjole es que se le acaba de complicar mucho la división a Baltimore. Para mí va a ser de bajas. Yo también creo que van a quedar como en diez o nueve. Diez yo voy con diez. El pronóstico de de ese grupo expertos dice doce cinco. Va a ir al 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 over. Andamos de contra. Sí. Búfalo. Altas y bajas once. O altas toda la vida. Sí, así de seguro. Confío en yo. Bueno, vámonos altas, confío en rol. Once seis es el pronóstico. Este yo también creo que puede ir sobre las sobre las altas. O terminar este nulo el 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 pronóstico en ese momento con once. Panteras de Carolina siete y medio. Híjole es una incógnita Sam Darnold pero creo que. Desde la cabina caliente dígame cuánto. Arriba o abajo. Abajo, abajo. Tiene un gran staff de receptores y mucha gente no le hace caso. Sí. Eh no voy a altas. Mover a los ocho. Ocho nueve. Es el pronóstico. Ocho nueve. Este apenitas arriba. Chicago. Siete y medio. Se nos olvida que Chicago estuvo un playoff el temporada pasada, ¿Eh? En base a su defensa. Siete y medio entrando Justin Fields en la semana tres me voy a ir con que quedan nueve ocho. Esta temporada. Voy arriba también. Confío en David Montgomery porque ya estás en mi fantasy. Así que prepárate. Ocho nueve. Sería de altas según esto. Cincinnati. Seis y medio las altas y las bajas de Cincinnati. No me convence que no tienen línea Enrique. Seis y medio. Si ganas siete juegos y terminas siete diez. Este estás arriba. Yo me iría arriba de las me iría a las altas. Creo que se iban a andar en los siete partidos ganados esta temporada. División compleja, ¿Eh? Es una división compleja pero contra el resto de la liga les puede ir bien y tiene un partido más interconferencias que a lo mejor lo pueden aprovechar jugando en casa. Pero ese partido es contra los 49ers. Porque lo pueden aprovechar. Me voy a ir a bajas. Creo que no hicieron las cosas bien en el draft de este equipo y por desgracia ya Marches a lo mejor no va a resultar en lo que ellos creían. Me gustan para altas a mí. Si este equipo no es capaz de ganar esa temporada con Burro van a empezar los cuestionamientos sobre Burro si eso no. Por lesión, por lo que tú quieras, pero podría convertir en un nuevo Sam Darnold, una una situación. No, creo que vamos por el lado del coach que no se le ha visto nada interesante desde que llegó ya tiene tres años y. Claro. No se ven cosas reales. Duda Joe Mixon, eso no es. Pues va a tener acarreo. Fantasy. No es primera ronda, es una segunda o tercera. Cleveland, diez y medio. Agarre el over. Creo que van a estar como en doce. Yo yo también creo que es en en doce, el pronóstico que le dan es un doce cinco. Ah, ahí está. Y dicen que es uno de los calendarios más fáciles en 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 la temporada. Es la valía de Nick Chubb ahí. Es lo que tiene. Los vaqueros de Dallas, ándale, los vaqueros de Dallas, esta es buena. Los vaqueros de Dallas. Siete diez. El over y este nueve. Siete diez, under. Over. Over. Confío. No, yo voy, yo voy un ocho nueve también. Voy, voy a, voy a, voy a, voy a ir a las bajas. Denver, ocho y medio. El equipo de Denver. Las altas y las bajas. Híjole, creo que mucha gente no le hace caso, pero Teddy Bridgewater va a sacar este equipo de mucha mediocridad y van a funcionar bien porque tienen buen capital humano. Mucha gente no les da el crédito. Me voy a ir con el, con el over, yo también. Vamos a ver. Eh, es más, me voy a acercar al diez siete con el equipo de los broncos de Denver si no hay lesiones. El problema de este equipo es la profundidad del equipo. Tiene veintidós buenos, pero si empiezan otra vez las lesiones que Paul Miller no esté, este, que Melvin Gordon no camina, eh, por lesiones, y ya se perdió dos partidos, ahí es donde el equipo probablemente se puede venir a a a a las bajas. Detroit, cuatro y medio, las altas y las bajas. No tienen ni pateadores, váyanse las bajas. No tienen ni un pateador, este, no sé, cuatro y medio, sí, bajas, va a ganar cuatro, cuatro, cuatro ganados y trece perdidos. Green Bay, está en diez la línea. Creo que sí van a sacar el over como quiera. Sí, arriba. Once seis, es el pronóstico de los expertos, está probablemente en las altas. Y Houston, cuatro, la línea. Gana más de cuatro partidos o no gana menos o o o pierde este. Pues recordemos que tiene dos contra Jaguars y creo que ahorita es mejor equipo Houston que Jaguars para desde mi desde mi punto de vista por experiencia y muchas cosas. Así que está interesante, pero creo que sí lo pueden sacar porque considerando que tienes otros quince partidos para ganar dos partidos, es factible. El equipo no se rotan mal la temporada pasada, pero tenía esa decisión Watson. Pero cuando se esperaban grandes cosas de ellos, fracasaban, tal vez ahora que no se espera nada. Les quiero decir una cosa, Brandon Cooks va a ser un tesorito en el fantasy, va a estar yéndose como la ronda número once. Nadie lo agarra, pero ¿Quién le va a tirar los pasos? Que te va a ser el único bueno. Tyler Taylor, ¿Sí? Tyler Taylor, o sea, no es un mal maliscal de campo. Y va a ser la referencia número uno. Entonces, las altas y las bajas, el pronóstico es un cuatro trece para el equipo de 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 Houston. Los potros de Indianápolis, el está en las nueve de las altas y las bajas. Depende si Enrique deja del vudú, podrían llegar altas. Hoy, por cierto, ya activaron a Carson Wentz, ya está de regreso en el campo de entrenamiento, Carson Wentz, y tres jugadores más de la lista de 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 COVID. Nunca había visto un vudú tan certero ni en Nueva Orleans existe como el muñequito que tiene Enrique García en su oficina, que tiene unas agujas, has de cuenta, así encajada por todos. Nueve ocho, dice el pronóstico. O sea, sería nulo prácticamente. Ay, yo creo que si van a ir altas. Altas. O sea, si van a pasar a los dos de los nueve. Yo yo confío mucho en lo que hace Frank Reich en la defensa, el talento que tiene el equipo, a pesar de las lesiones, creo que le están viniendo las lesiones en el momento oportuno, en la pretemporada, no en el momento de la de la temporada, y creo que eso los va a ayudar a a pelear durante la temporada. Y si la línea ofensiva con los dos que tomaron en primera ronda los los alas defensivas. Sí. Puede volverse un tema muy muy interesante esa línea, sobre todo cuando va apuntalado como no obstáculo con el señor eh de Forrest Buckner. Jaguares de Jacksonville con Trevor Lawrence, seis y medio. Abajo. Eh. Urban Mayer le va a costar su primer año en la NFL y va a tener que pagar tributo de sangre. Cuatro trece es el pronóstico que le dan, o sea, es de bajas. Bajas. Yo también creo que es de bajas. Kansas doce y medio, es el que tiene más alto el el la línea. Gana trece, se queda en doce, el pronóstico para para los expertos, y le pongo así expertos porque de repente se inventan unas. Claro. Cajeteadonas, es quince dos, solamente va a perder dos partidos el equipo de Kansas. Yo creo que la división es más complicada, más compleja, el año pasado se dieron cuenta, perdieron con los Raiders, perdieron con cargadores, Denver va a mejorar, eh, debieron haber perdido dos veces con Raiders y debieron haber perdido dos veces con el equipo de los cargadores, este, van a batallar. Hay que ver si Mahomes supera el trauma que yo les digo que. Y otro factor, ¿saben cuál yo creo? Mucha gente no me hace caso por la salida de Sammy Watkins le va a doler a esa ofensiva. Creo que no va a haber un receptor número dos. Y el corredor, Edward Celere estaba lastimado, y no hay un corredor de de presencia, creo que. Williams, pero tampoco se le notan muchas tablas a ese chico. Exactamente. Las Vegas. Siete. Me parece muy 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 abajo para el equipo de Las Vegas. Pero yo creo que va a ser una excepción y ya le van a empezar a hacer tic tac al Chucky. Yo creo que esta podría ser la salida de de Chucky en la en la temporada y de su carrera como entrenador. Y creo que va a ser una. Si bien está vendido todo, todo lo, todas las fechas para los Raiders allá en Las Vegas. Pero no son fan. Pero no, no se va a sentir presencia de casa. Es como un show. Va a ser un, va a ser un estadio que no va a pesar, aunque esté lleno. Es que. De veras. Es puro turista, o sea, van a ir a ver que gane el mejor, nadie te va a estar apoyando. No, y va a haber mucha gente que va a estar cazando a sus equipos en Las Vegas. O sea, van a ser visitantes en su casa. Yo también lo pienso así. Así que creo que les va a acabar por jugar en contra la plaza. Así que creo que Raiders no van a salir las cosas para la familia Davis como por lo general pasa. Cargadores. Esos son todos los equipos que para mí es este. Caballo negro. Caballo negro. ¿Qué va a pasar? Yo veo la línea ofensiva y veo cómo se la mejoraron a a a Justin Herbert llevando dos de los empacadores de Green Bay. Una primera selección colegial. Este equipo para mí, si tiene tantita defensa. Y y esperar también qué va a pasar con su nuevo head coach. El equipo está pronosticado por un nueve ocho. En nueve y medio las altas y las bajas. Yo creo que este equipo puede meterse incluso playoff. Y Justin Herbert mantiene el nivel de lo mostrado la temporada pasada. Yo también creo que va a ser. Ojo, este puede ser uno de esos equipos que vale la pena ver porque van a estar emocionantes. Es cien por ciento seguro esos juegos, ¿no? Y que son dos equipos que van a ser relevantes para el estadio más caro en el mundo. Y que va a ser importante que le estén metiendo, sí. Cinco mil doscientos millones de dólares. Wow. ¿Qué hace? ¿O qué? ¿Se para? ¿Se mueve? Te voy a decir una cosa. Simplemente del retraso que hubo por cuestiones de lluvias les costó doscientos millones de dólares. Los carneros. Este es otro de los equipos que a mí me parece también es un un enigma. Yo yo lo digo de su defensa, pero a mí no me hacen caso, pero que para mí esa defensa se va a caer, que no sigue siendo la número uno. Pero va a mejorar su ofensiva. Eso sí. Entonces este va a estar menos tiempo menos tiempo en el terreno de juego. Híjole, yo 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 este equipo lo pongo como como primer lugar de la división. Este con Matthew Stafford, con Sonny Michel, con un equipo con buenos receptores. Creo que este equipo puede puede mejorar. Y y el tipo más dominante en la defensa que existe en la liga en ese momento es a Rondona. ¿Cuál es la línea de en este momento? Diez y medio. Diez y medio. Uf. Y lo ponen en el pronóstico, la gente acá lo pone como como bajas. Nueve ocho le ponen. En palabras de Javi Vais. Thumbs down. Pulgar para abajo. Alas bajas. Bajas, yo también creo. Bajas, ok. Miami. Otro de los equipos queridos aquí en la ciudad. Nueve y medio. Las altas y las bajas. Bajas. Lo siento a usted Moreno, pero bajas. Ojo con Miles Gaskin, eh. Buen corredor para Fantasy en alguna ronda tardía. El ala cerrada, güey. Diez, diecisiete es el pronóstico para para el equipo de los delfines de Miami. Con diecisiete probablemente no le alcance para meterse a los a los playoff. Optimist. Y porque tiene una división difícil. Sí, sí, sí. Patriotas y Bills no son nada, nada fácil. Minnesota, nueve, las altas y las bajas. Oye, que por cierto, Eric Smith va a estar fuera de cuatro o cinco meses, uno de las salas cerradas que iba a ser muy llamado a tenerlo, mucha gente ya le está pesando, por eso los fantasies se hacen hasta el final. Pero Minnesota, Minnesota tiene algo bien curioso, desde que llegó el señor Zimmerman, tiene un año de playoffs, un año no, un año de playoffs, un año no, y a la sea la tendencia. Así que me voy a ir a las altas. Te vas a las altas. Altas. El pronóstico es de ocho, nueve. Patriotas, nueve y medio, las altas y las bajas. Altas. Ah, bajas por un jueguito. Once, seis, es el pronóstico y me voy a ir con ese pronóstico. Ahí está el pronóstico, Luis, el señor Enrique. De once, seis. No, lo que pasa es que este equipo, si lo puedes tomar su defensa en el fantasy, tómala. Y Mac Jones, créanme, se le van a hacer un esquema de juego que el señor McDaniels va a jalar y va a hacer una manera muy diferente, no se confíen de lo que pasó el año pasado, esta ofensiva va a funcionar muy, muy diferente, con trayectorias simples, donde el playbook lo va a poder extender, y vamos a estar viendo cosas muy similares a las que vimos con Alabama. Va a ser el primer, fíjense, el primer coreback. ¿Gané el Super Bowl? No, 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 tampoco. No, que ha estado, no, que ha estado con Nick Saban y con Bill Belichick, que son grandes amigos. Nuevo Orleans, nueve, las altas y las bajas. Híjole, es que si jala ya Miss Winston, después de lo que había en pretemporada, si realmente Sean Payton lo puede hacer funcionar, va a ser un equipo de doble dígito, yo me voy a altas. Yo me voy a altas también, y van a ganar creo que la 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 división, y está con la división, y está con tampa, ¿eh? Bajas. 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 Ok. Gigantes. Mucho sueño. Altas y bajas en siete. Bajas. Bajísimas. Yo me voy a ir con ocho nueve, con el pronóstico que le están dando, creo que va a estar por ahí peleando. Los Jets, altas y bajas con seis. Bajas. Bajísimo. Lo siento, Robert Saleh, mi corazón estuvo contigo, pero sinceramente. El pronóstico es de bajas. Cuatro trece. Todo lo que acaba en Eds, y está en Nueva York, le va mal. Filadelfia. Seis y medio, las altas y las bajas. Altas, confían, por favor. El señor Sackert se disculpó con la ciudad, dice que Jalen Hurts lo ha hecho un mejor jugador, y está listo para volver a sus mejores aires. Y para volver a muchos fantasies. Y va a decir, Sackert, este, y conocí a Gardner Minsho, y todavía me convirtió en mucho mejor jugador. Mustache. Si me salía el bigote, ya lo, ya lo traería así. A lo mío es más emocional. Es bajas, bajas, seis y medio. Yo también voy con seis juegos en esta temporada. Pittsburgh, ocho y medio, las altas y las bajas. Bajas, lo siento, mi amor, mi esposa es sumamente cerera, y mi sueño también, no creo que vayan a tener una buena temporada sin línea ofensiva. Siempre lo sacan de alguna manera, yo creo que, ¿cuántas serían? Te voy a decir una cosa. Altas y bajas son ocho y medio. Ah, yo creo que sí. Va a venir la renegociación del contrato de TJ Watt, que probablemente vaya a ser el defensivo mejor pagado, y cuando vienen estos contratos tan fuertes que pasa. Ah, se pega. Ocho, nueve, yo creo que va a ser, va a ser marca perdedora con un ocho, nueve. San Francisco, altas y bajas en diez y medio. Yo no debo de opinar ahí. Pero voy a hacer altas. Bajas, diecisiete. Yo voy a hacer altas. El señor Garoppolo, este, voy altas. Más altas. Ok, once seis, ese es lo que le dan el pronóstico. Searon, este, altas y bajas en diez. Desde mi punto de vista, Searon se ve armado cada vez, cada año más. Bueno, le dan doce cinco al equipo de Searon, este, confiando mucho en lo que puede hacer, obviamente, Russell Wilson, Conteca, Neckles y compañía, y lo que han mejorado en la defensa, según ellos, este, con Dumba, de algunos otros muchachos que llegaron de último momento. Diez siete, once seis, pero doce cinco se me hace optimista. Tampa. Altas y bajas en doce. Bajas. Te voy a decir por qué. La gente se le olvida, o sea, la gente que se queda en el Super Bowl. Se le olvida la temporada regular, y que sus juegos de playoff, los previos, no fueron tan brillantes como mucha gente cree, Enrique. Sí, es cierto. Así que. Green Bay te pudo haber eliminado. Hizo todo lo posible por perderlo. Recordamos cuatro intercepciones de Tom Brady. Tres. Bueno, perdón, tres. Luego también estamos hablando de que batalló mucho con Washington. Sí. Y que es un equipo que sinceramente no tenía mucho que ofrecer, y que en temporada regular también batallaron con otros equipos, recordamos que perdieron con los usos de Chicago. Así que, creo que desde mi punto de vista, sí van a ser contendientes por el colmillo que tienen parapleos, pero en temporada regular no les va a ir también como mucha gente cree. Bueno, catorce tres le están pronosticando. Yo creo que sí se llevan la división. Yo creo que sí están altas. Yo 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 también creo lo mismo, por eso puse que Nuevo Orleans puede pelear en esa en esa división. Titanes de Tennessee. Nueve. Las altas y las bajas. Son muy poquitos. Qué bueno. Aprovecha. Aprovecha. Qué bueno. Pues yo creo que sí puede ser de altas. Sobre todo si Derek Henry está sano, eso va a ser muy considerable. Deberían ser mejores que la temporada pasada. Si mejora su defensa. Sí. Va a mejorar la defensa. Creo que la ofensiva va a bajar un poquito, pero la defensa va a mejorar. Yo creo que van a andar rondando los once triunfos. Debe de, porque la defensa realmente estuvo mal en años pasados. Y ganar la 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 división para mí. Deben de ganar la 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 división y el el gran tema es el desgaste de Derek Henry. Le han dado seiscientos ochenta y un veces la pelota en los últimos dos años. Y después de una temporada de cuatrocientas toques de balón, porque tuvo temporada de cuatrocientos toques de balón entre pases y y y corridas, normalmente los corredores al siguiente año bajan, pero ganchamente, sensiblemente. Eh Derek Henry tuvo una temporada de cuatrocientos toques de balón y al siguiente año corrió dos mil yardas. Y yo y yo creo que va a ser el primero con una con un juego más que puede a lo mejor llegar a correr dos temporadas de dos mil yardas consecutivas. Factor importante, la caja no va a estar tan saturada porque está Julio. Exactamente. Así que para Derek Henry el contacto no va a ser tan fuerte como en otras ocasiones. Exactamente. Es un monstruo. Vamos a confiar en él. Eh Washington ocho y ocho y medio. Yo voy a ir al over. Yo voy a ir con diez juegos ganados de de Washington sinceramente va a ser un bien incómodo. Y no por Fitzpatrick. No, porque de repente Heineke va va a ganar la titularidad ahí. Va a ser bien incómodo porque va a ser lo más tradicional, te va a machacar con la defensa, Chase Young para mí va a ser el defensivo del año, créanme que eh Ron Rivera va a ser el catalizador para que este tipo estemos hablando de él como un T.J. Watt o un calibre de Aaron Donald. Físicamente es impresionante y ahí va a estar la papa con esta línea defensiva que tiene cuatro primeras selecciones y no es nada fácil tenerlas ahí. Sí, gente como de Ron Payne que es exactamente que es espectacular. Poca gente ve lo que hacen por dentro estos hombres que le permiten a ir a Chase Young por fuera este de una manera muy dominante. No, y cuando tienes una línea con que con nada más con cuatro presionas te da mucha solidez en el backfield. Pues bueno, en el perdón, en los córners o en el perímetro. Así que eso es importante. Altas va a ganar dos juegos seguros contra Filadelfia. De ahí, adelante.